Bueno, estamos aquí, aquí, celebrando para ir para Nueva York, ya mismo para allá para el Bron o por Brooklyn, a llevar el rumbón del Bron, Universidad del Bron, Universidad para allá, bien chévere, para allá, este, allá mandándole un saludo a Papo, Héctor Flores, mandándole un saludo a Edgar Pérez y el Bron Hostal, mandándole un saludo a Jichito, para adelante, yo no sé si está por allá o está en Colombia, yo creo que ahora está dando una clínica en Colombia, Jichi, saludos a Jichito, para adelante, ok, y le mando un saludo al jumbón, de Villa Linares, a Carlito, y a Freddy Barreto, a los muchachos, Wilito, todo el mundo allá, y a Garwin, el conguero de Charlie Sepúlveda, Galú, a todos, Mel Holmes, para adelante, vamos a ver qué se hace aquí, para adelante, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.